Una nueva entrevista rumbo a las PASO 2019 en la provincia de Santa Fe. Hoy nos visita el diputado provincial y candidato para revalidar el cargo, Rubén Giustiniani. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? ¿Qué tal Marcelo? Un gusto. Gracias por la invitación. Es siempre conclusión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, podemos empezar un poquitito por lo que venís haciendo en la Cámara. ¿Hay algún proyecto de prórroga de las boletas de la EPE que anduviste trabajando? ¿Algún proyecto vinculado a la educación? ¿Nos podés contar un poco de estas dos cosas? Sí, dos ejes importantes que trabajamos estos tres años y medio. El primero, una ley marco regulatoria de los servicios públicos para frenar los tarifazos. Los tarifazos generan una tenaza sobre el bolsillo de la gente y sobre la economía de la provincia y del país. Tarifazos de luz, de agua y de gas, porque tiran la inflación para arriba, por un lado. Quitan poder adquisitivo a los salarios y a las jubilaciones. Las empresas, al ser monopólicas, te están metiendo la mano en el bolsillo. Porque vos no tenés opción como tenés cuando te querés comprar una camisa que vas a un comercio, a un shopping, a un comercio del barrio, y elegís precio y calidad de acuerdo a tus posibilidades. Acá prendés la luz o prendés una vela, no hay posibilidades. Sí, la prestación es monopólica. Y la prestación es monopólica. Y además estamos ante un hecho también, que es un servicio público y que es un derecho humano el agua, el gas y la luz. Por lo tanto, las tarifas deben ser justas y razonables. Si a vos te aumentan el salario el 30%, no puede haber un tarifazo del 80, del 90 y a veces hasta el 120. Ahora tenemos aumento de luz enero, febrero y marzo. Enero, 20% de la EPE. 19,7% en febrero de camisa mayorista, que la EPE te lo traslada. Y 9,7% en marzo, otra vez de la EPE. Es decir, que arrancás el año en momento de mayor consumo de kilovatios, porque es el verano, y que se te va a cargar en abril en una boleta que va a ser para mucho impagable. Los comerciantes, los pequeños comercios y las industrias pymes. Entonces, nosotros decimos con esta ley que tiene que haber tarifas justas y razonables, audiencias públicas vinculantes. Porque hemos ido siempre a las audiencias públicas de agua y hemos sostenido nosotros, las ONG que están en el trabajo de la defensa del consumidor, que lo que pedían los funcionarios que iban a la audiencia pública no se sostenía por el sentido común de pedir. Aguas pedía 120% cuando la inflación había sido el 30 y pico. Y entonces ellos sostenían, bueno, pero la provincia nos quita el subsidio. Pero si son el mismo gobierno, la provincia, que la empresa. Entonces, se trata de tener una política de Estado en este sentido. Y Santa Fe lo puede hacer. Pues la pregunta es, ¿puede hacerlo? Sí, puede. Primero porque las tarifas en Santa Fe nunca estuvieron retrasadas. Sí los porteños. Porque uno escucha por los medios de comunicación, lo escuchaba Aranguren, que fue el mono con navaja que entró y dijo 2000% de aumento en el gas. Y hubo la audiencia pública. Después pusieron 400%, parecía poco, pero 400%... Claro, para los porteños, que estaban pagando 15, 20 pesos, sí significaba poco. Ese 400% de 15, 20 pesos. Pero no para los santafesinos y el interior del país, que siempre pagó tarifas altas. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe en este caso? Que no es desde ahora, digamos. Está bien, el gobierno nacional en este momento ha hecho, pero podemos compartir el concepto que ha hecho desastres con el tema de las tarifas, digamos, y esto produce el efecto cascada, en este caso en la provincia de Santa Fe. Pero acá es una situación histórica al respecto de la luz, por ejemplo, que se viene pagando siempre mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no han hecho los gobiernos para que esto esté resuelto de una vez por todas? Como en todo el mundo, porque viste que a los argentinos a veces les gusta decir, bueno, porque en todo el mundo, bueno, y en todo el mundo, los servicios públicos se subsidian. Y hoy hay una gran mentira que parte de una comunicación del gobierno nacional que dice, hay que pagar lo que cuesta el kilovatio, hay que pagar lo que cuesta... Pero no dicen que a las petroleras, por ejemplo, en Vaca Muerta, le están subsidiando miles de millones de dólares. Cuando el millón de BTU del gas a boca de pozo, cuando lo extraen al mercado internacional, está a 2 dólares con 60, le están garantizando a esas petroleras que están en Vaca Muerta, en Neuquén, 7 dólares con 60 para extraer eso. Son miles de millones que ponemos todos... Entonces, el tema del subsidio, no es subsidio sí, subsidio no. Porque es una falacia cuando dicen nada del subsidio, que la gente pague lo que vale. Porque no es verdad lo que te están diciendo. Por eso yo creo que Santa Fe, con la espalda que tiene, terminó con su perávit fiscal el año pasado, 2018. Podría haber constituido un fondo que amortigüe el valor de las tarifas y que las tarifas vayan aumentando de la misma manera que a vos te aumenta tu sueldo y que aumenta la jubilación. Toda esta posibilidad, digamos, que ha tenido la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la lectura que haces al respecto de que por qué el gobierno provincial no lo ha hecho? No lo ha hecho porque se ha contagiado, yo lo dije con una palabra que pareció rara hace poco, dije la arangurenización del país con el tema de los servicios públicos. Porque aranguren, como mono con navaja, entró y dijo 2000% de aumento del gas. Y después todos los funcionarios te metían un tarifazo de 400% y parecía poco. Pero entonces Santa Fe podía haber dado un mensaje distinto al país. Lamentablemente no lo dio. No lo dio en el tema tarifario, no lo dio en la firma del pacto fiscal. Y lamentablemente porque Santa Fe lo puede hacer, porque tiene espalda económica para hacerlo, el 2018 terminó con su perado fiscal y podía haber constituido un fondo, que es ese proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados, para amortiguar el peso de las tarifas y para que si a vos te aumenta el salario el 30%, la tarifa no puede aumentar más del 30%. Ustedes trabajan mes a mes con el índice de confianza del consumidor. Trimestral. Trimestral, perdón. Trimestralmente, sí. Bueno, que ahora lo están haciendo con CECIAC, digamos, trabajan en conjunto. Sí, hicimos un convenio. De acuerdo a lo que van viendo en eso, que tiene que ver con la actividad como consumidor de la población, pero que de alguna manera deja traducir también cierta confianza o cierta desconfianza hacia la política en general, hacia la dirigencia política. ¿Qué es lo que pasa con la política en este sentido, más allá de los índices que marca la economía? ¿Qué es lo que podés ver vos, digamos, y en tu recorrida de campaña? Bueno, la gente está enojada con la situación porque su bolsillo se le ha ido deteriorando mes a mes. Cada vez puede comprar menos cosas. Y estamos hablando de cosas imprescindibles. Y eso se ve en la góndola de los supermercados. Y hay un aprovechamiento también de los sectores monopólicos, de la alimentación, del comercio. La gente está enojada y desesperanzada porque desde la política, en tres décadas y media de democracia, no se pudo, no se quiso mejorar las condiciones de vida de la gente. Y en estos últimos dos años y medio se ha producido un profundo deterioro de su situación. Por lo tanto, yo también hay un costado que, porque ahora que viene el proceso electoral, siempre decimos, bueno, es un momento acá en Santa Fe el 28 de abril de primaria, bueno, de usar el voto con contundencia, de castigar a quienes prometieron y no cumplieron, y de elegir opciones. Es decir, es una herramienta potente de las mayorías populares que tienen su voto de ejercerlo con mucha fuerza. Creo que también de la gente, bueno, pero ¿y cuáles son las opciones? Siempre son los mismos, que está bien y que es importante. Por eso que hay refresco, que existe una renovación. Por eso nosotros planteamos nuestra opción independiente a las tres fuerzas tradicionales como igualdad y participación en esta etapa. Dimos vuelta la página y hemos incorporado mucha gente independiente de los sectores sociales, de organizaciones no gubernamentales. Creo que la política debe renovarse, reconstruirse, porque hay una verdadera crisis de legitimidad y de representación de la sociedad hacia la dirigencia política. Ahí comentabas recién el tema de las mayorías populares, ¿no? Es como que, de acuerdo a lo que venís diciendo, la política no termina de representar a las mayorías populares. Y además, parece por momentos que, independientemente, y esto transversalmente, digamos, al respecto de los partidos, de las identidades políticas, parece que cada uno toma un tema y dice, bueno, yo con este tema me hago fuerte, es un tema que no es representativo de una mayoría, pero es aquel tema que define la posibilidad de que uno, bueno, pueda seguir sosteniéndose en algún lugar, pueda seguir... ¿Qué es lo que pasa? Que la dirigencia política, desde este análisis que vamos haciendo, o que vas haciendo, no termina de representar esas mayorías políticas, más allá de aquel tema en el que se especializa, por ejemplo. ¿Dónde está la ruptura? Claro, la ruptura hay en la falta de un proyecto nacional y popular. La ruptura parte de que hay un deterioro en la representación política, que no es un fenómeno exclusivamente de Argentina, sino que de América Latina y del mundo, de una crisis de los partidos políticos. Y el partido político más representativo de los sectores populares de América Latina, que supo ser el PT en Brasil, incluso está en crisis. Y en un momento que vivimos una onda progresista positiva en América Latina, digamos un flujo hacia adelante, de un tornero metalúrgico mayorías en Brasil, pudieron llegar al gobierno, como fue Lula, una mujer en Chile, en una sociedad conservadora como Chile, Michelle Bachelet, que pudo ser presidente, un socialista en Uruguay como Tabaré Vázquez, o la gran representatividad, que hubo también en países como Ecuador, como Venezuela. Hoy hay un reflujo de un movimiento hacia la derecha que expresa también esta desconfianza y que está aplicando políticas neoliberales que representan un ajuste sobre esas mayorías populares que van perdiendo poder adquisitivo y que se sienten golpeadas en este momento. O sea, es un momento complejo, no solamente de Argentina, sino de América Latina y del mundo. Nos venimos a Argentina, nos metemos en la provincia de Santa Fe de nuevo, y hablando un poco de política, ¿cómo estamos? Comenzamos, Igualdad y Participación, cuyo bloque integrás vos con Silvia Burger, fundamentalmente, digamos, las cabezas del sector, con el Partido Socialista, digamos. ¿Es un amor que no vuelve más? ¿Cómo está esa situación? Con la dirigencia actual que conduce el Partido Socialista, nosotros marcamos nuestras diferencias públicas, que no son personales, que fueron políticas marcadas, por ejemplo, en esto, en una cuestión clave, como es el tarifazo, que no es un tema específico hacia una política económica, hace una estrategia de cómo la economía ayuda a vivir mejor a la gente o la perjudica. O sea, por eso, subsidias a las petroleras, hoy, en este modelo económico vigente, las petroleras ganan, las eléctricas ganan, la empresa gasífera gana y ganan los bancos. Este es el resultado, claro. Entonces, el tarifazo no es una política específica, es una política clara de transferencia de recursos de los sectores populares hacia estos sectores concentrados de la economía. Ahí es donde nosotros marcamos nuestra diferencia. La firma del pacto fiscal que hizo el gobernador de la provincia, pudiendo decir, como lo hizo San Luis, si nosotros tenemos otra política. En la política de endeudamiento, por primera vez en la historia, Santa Fe debe a bonistas internacionales, en dólares, en dólares. Y después vino la devaluación. ¿Y cuánto se multiplicó esa deuda? Claro, dice, no, pero es pequeño. Pero Santa Fe es un Estado subnacional que no tiene ni siquiera reserva en dólares como tiene el país. Salió, como salieron todas las provincias, al grito de Macri, a endeudarse. Esas son las políticas neoliberales que acompañaron desde la provincia de Santa Fe, que nosotros marcamos nuestra disidencia. Y por eso, bueno, dimos vuelta a la página, construimos una herramienta electoral para este periodo, que son las 14.000 adhesiones que presentamos, y que nos presentamos como igualdad y participación, como una opción independiente en este momento. Así que, esa es la realidad. Soy socialista de los 15 años, y creo que voy a morir socialista. Pero mis disidencias con la actual conducción del partido son públicas y no personales, sino políticas. Ya para finalizar, y desde ya agradeciendo a usted la visita en los estudios de conclusión, que, y con la dificultad que esto lleva, porque hablábamos de la débil representatividad política que existe hoy, el enojo de la población, que, cuál es la razón por la cual esta vez deberían votar a Giustiniani, el pueblo santafesino, digamos, como diputado. ¿Qué es lo que le propone Giustiniani para reformular la pregunta? ¿Qué le propone Giustiniani al pueblo santafesino para que el pueblo santafesino, ah, sí, bueno, él nos representa en esta propuesta? Vamos ahí. Coherentemente con lo que te planteaba al principio, quienes estamos en funciones hoy, lo primero es rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Si estamos pidiendo una renovación de nuestro lugar en la legislatura provincial, lo primero es rendir cuenta. Por eso digo, el momento del voto es un buen momento para la gente, para castigar a quienes prometieron en la elección anterior y no cumplieron. Por lo tanto, yo rindo cuenta de mi trabajo. Y entonces le digo a la gente que me reconozca ese trabajo que hice en la legislatura, que lo fui informando mesa a mesa a la población. En la ley de educación, en la ley en marco de regulatorio de servicios públicos, que a pesar de ser minoría en la Cámara, logramos la media sanción por unanimidad, articulando con todos los bloques de la legislatura. Es decir, que es posible encontrar esa palabra tan manoseada que es consenso en un sentido positivo, en leyes favorables a la gente. Y en segundo lugar, propuesta muy clara de cambio del actual rumbo. Hacemos. ¿Para qué queremos estar en la legislatura? Bueno, para representar los derechos de la gente que hoy vamos a los barrios y no tienen agua. No tienen presión de agua en muchos barrios de Rosario. A pesar de toda la propaganda que escuchamos por los medios, no tienen presión de agua. Muchos barrios están abandonados en la ciudad de Rosario. Y cuando nos plantean el tema de la seguridad que surge por todas las recorridas que hacemos, nosotros lo primero que le decimos... El primero y más fuerte es ese. El primero y más fuerte. Lo primero que le decimos, una ciudad desigual es una ciudad insegura. Y ahí está una primera clave. Que se vio en Medellín, están las experiencias internacionales, cuando aquel alcalde de Medellín, Fajardo, dijo lo más lindo y lo mejor a los más pobres. Y urbanizó todo un sector olvidado de Medellín. Hay que urbanizar Rosario, porque es verdad que está muy lindo toda la parte del río de Rosario, pero están muy feos los barrios de Rosario, la mayoría de los barrios de Rosario. Entonces, esta es nuestra propuesta. Por eso nos llamamos Igualdad. Nos llamamos Igualdad porque tenemos esta prioridad desde un sector político que representamos de que el verdadero progresismo se expresa cuando vos caminás hacia la Igualdad. Por eso ponemos énfasis en la Ley de Educación. No es un tema específico, es la política social que más iguala. Entonces, cuando vos ves, vas al barrio y no hay jardines públicos, y esa madre tiene que salir a laburar y no tiene que dejar a su chico, y no tiene jardines. Ahora, el que tiene plata, sí, puede dejarlo en un jardín privado a su hijo. El que no tiene plata, no. Entonces, ahí es donde hay que poner la plata del Estado, no en tanta propaganda como vemos ahora en los momentos electorales. Rubén, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.